Con el olvida de villánico en Navidad En su mente moda el mundo sonrillo despuesad Venida de la puerta en nuestras miendas Y el que nos envieste de color Y la que nos envieste de amor Y a los políticos campos con dolor Que un mando es contra los mías En su mente con los niños con tu mar y mi buena ¡Gracias! 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 ¡Gracias!